508 hogares de Valledupar serán beneficiados con gas natural domiciliario. Para favorecer la instalación del servicio de gas natural domiciliario a más de 500 familias en las zonas urbanas y rural de Valledupar, la Alcaldía de Valledupar firmó este martes el convenio suscrito entre el municipio y Gases del Caribe. Damos gracias a las administraciones que han tenido en cuenta siempre llevarnos este servicio allá porque a pesar de que estamos en partes que son zonas boscosas y eso nosotros hoy en día hemos tenido conciencia en que el árbol no se puede estar destruyendo y eso ha sido una bendición para nosotros como corregimiento. Satisfactoriamente contento porque la verdad que se necesitaba desde hace rato esto con un fin de que tratemos de mejorar lo que tenemos y eso es excelente para nosotros allá en el corregimiento de la vega. ¿Cuántos años esperaron ustedes el servicio de gas natural? Tenemos más de, digamos desde que lo pusieron, como son varios nuevos y los estamos necesitando. Hace rato, hace más de 5 o 6 años estamos atrás de estos proyectos. No, sobre todo dejamos de amigar los árboles porque tenemos tierras comunales y mucha gente todavía cocina con el fogón de leña y una pipeta de gas hoy en día vale un ciento y pico y mil de pesos que no los hay para y lo que dura son un mes y medio, no dura más. Nosotros pues el momento que recibimos el beneficio del gas natural, nuestra comunidad, nuestra gente ya comienza a sentir como mejoramiento de calidad de vida porque ya es como un salto porque nosotros antes cocinábamos con leña, nos tocaba recoger del campo la leña y entonces ya nosotros cambiamos de esa tradición a usar el gas natural en nuestra comunidad. Obviamente pues nosotros ya dejamos de estar comprando las pimpinas de gas natural que es bastante costosa para nosotros que somos una comunidad pues totalmente agropecuaria, pues para nosotros pues nos llena de alegría. En total serán 508 hogares de extracto 1 de los corregimientos de Huacoche y Huacochito, Patillal, La Vega, Las Raíces, El Alto de la Vuelta así como la urbanización El Porvenir en Valledupar, los que se verán beneficiados con un subsidio de más de 900 mil pesos para cada hogar equivalentes al 53% de los costos de instalaciones del servicio de gas natural. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro Agroceba, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.